Comparitos, con permiso del trabajo de la vida, con permiso de la santa imagen aquí del señor San Miguelito, con permiso de la santa forma informada, agradeciéndoles a todos sus fuerzas, sus cantos, por orden de los caseros vamos a dar a las 12 en punto, vamos a regresar aquí a cantar, van a dar de comer, van a dar de cenar pues, quien falte, puede pasar a cenar, pero a las 12 en punto aquí estamos, estamos de acuerdo compaditos, ¡Sol!